Si tú quieres al mundo cantar Si tú quieres al mundo cantar Tú tienes que aprender Que mil sueños tú puedes tener Y en la vida conquistar Levantando tu voz, vibrando Levantando tu voz Cantando, la vida es mejor Cantando, por siempre mi voz Oirás y el mundo descubrirás Soñando, la vida es mejor Soñando, por siempre mi voz Oirás y el mundo descubrirás Si tú quieres al sol cantar Tú tienes que aprender Que las sombras con él se van Dejándote brillar Levantando tu voz, vibrando Levantando tu voz Cantando, la vida es mejor Cantando, por siempre mi voz Oirás y el mundo descubrirás Cantando, la vida es mejor Bailando, por siempre mi voz Oirás y el mundo descubrirás Cantando, por siempre mi voz Oirás y el mundo descubrirás Cantando Cantando Cantando, por siempre mi voz Cantando, por siempre mi voz Gracias.